Ok, buenas tardes a todos entonces, mi nombre es John Camero, vamos a dar una charla muy informal de cómo fue construida esta máquina, es una máquina de gran capacidad de procesamiento, muy grande en todos los niveles, capacidad de procesamiento gráficos, datos, velocidad de memoria bastante alta, no me escuchas, no me escuchas, bueno, aló, aló, ahora sí, ok, bueno, ¿por qué armamos esta máquina? Nos vamos con la primera parte, la idea era hacer una exhibición de tecnología de punta, mostrar qué se puede llegar a armar, tarjeta de capacidad de gráficos, las tarjetas más altas, nada, aló. Hola, ahí, hola, ya, ahí me escuchan, ok, bueno, listo, entonces, ¿cuál es la intención de armar una máquina de este tipo? Bueno, primero hacer una exhibición de tecnología de punta, traer lo más alto en todos los sentidos, tenemos en este momento un procesador que es el Intel 980X, el procesador más rápido que tiene Intel para estación de trabajo, tenemos tarjetas de video GTX 480 de 1.5 gigas cada una, lo que nos da un total de 6 gigas en quad slide, tenemos 12 gigas en RAM, entonces, en este momento, aunque la placa madre es capaz de soportar 24, para el tipo de demostración que vamos a hacer, no habría una diferencia entre 2 y 24, son pastillas que llegan a trabajar a 2000 MHz cada una, triple canal, como es capaz de hacer Core i7, tenemos una placa madre que es la EVGA X58, que nos va a ser capaz de dar X16 en cada una de las tarjetas, un ancho bastante altísimo en todas las tarjetas. Ok. Refrigeración. Queríamos mostrar que un sistema de estos, no solo se puede enfriar, la frecuencia de la memoria es 2000 MHz. Sí, cada pastilla. Entonces, la idea de la refrigeración no solo era mostrar que podemos bajar la temperatura, porque lo podemos hacer con nitrógeno, lo podemos hacer con hielo seco, lo podemos hacer con cambio de fase. Sino que puede ser un sistema que puede estar estable, funcionando 7x24 de esta manera. Entonces, es una implementación que una empresa puede tener, que ustedes pueden tener en casa, que un gamer puede utilizar para un torneo, que un animador puede utilizar para una granja de render. Esa es la intención. Mostrar que un sistema de refrigeración no es solo algo para un momento, para un rato, sino que es algo que les va a dar mucho más capacidad de disipación. Pues, modding, obviamente porque es algo fuera de lo normal. No es una caja donde metemos todos los componentes. Este tipo de implementación se puede llegar a meter en una torre normal, para una estación de trabajo normal. Pero no con el sistema de ventilación que tenemos. Porque manejamos unos radiadores muy grandes, muy poderosos, que no caben en una torre. Entonces, en este momento nos pareció más práctico esto. Hubiéramos podido haber diseñado una caja y de alguna manera fabricada de cero un sistema donde pudiéramos implementar todo el sistema. Pero aquí la idea era mostrar todo. Entonces, es más sacar todo lo que tiene el computador dentro y no mostrar todo lo que podemos meter en un computador en este caso. Pues, es difícil este tipo de implementaciones en empresa y eso, porque tener una máquina hasta ser descubierto es inseguro. El medio ambiente puede llegar a afectar el comportamiento de la máquina. Entonces, no es recomendado, pero lo que queremos es mostrar cómo se puede llegar a hacer ese tipo de implementación. Y de pronto hacer una reflexión de cómo tiene que ver la tecnología con el desarrollo. Si hacemos un paralelo a lo que se ve, por ejemplo, en páginas como HWO, páginas donde muestran rendimiento, páginas donde hay records de overclocking. Vemos que Colombia todavía está muy atrás. Entonces, ¿cuáles son los que están en punta de rent records? Los países que tienen más desarrollo tecnológico. Entonces, aquí se puede. Aquí podemos traer tecnología, podemos hacer pruebas, podemos empezar a hacer benchmarking, podemos empezar a hacer puntos en páginas internacionales mostrando este tipo de máquinas. Mostrando todas las máquinas que tenemos en la arena. En la arena hay unas máquinas superamente poderosas que pueden llegar a subir y que pueden mostrar y reflejar que se está trayendo tecnología de punta. No es el único procesador 980X que hay en toda la arena. Hay varios. Y son procesadores que no están siendo mostrados, que no están llegando más allá de lo que cada uno tiene en su casa. Entonces, esto puede llegar a mostrar mucho de hasta dónde puede llegar. De cómo podemos mostrar, traer más tecnología, explotar esa tecnología. Este tipo de overclocking que nosotros hacemos le da una ganancia increíble al procesador. Ustedes pueden sacar un provecho de hasta un 40-50% más de una pieza que es capaz de soportarlo. En overclocking y extremos logran sacar incluso un 100% más de rendimiento. Pero este es un overclock estable, este es un overclock con el que se puede trabajar. Y ganar un 40% de más. Por decirlo de alguna manera, al comprar una máquina con ese rendimiento como sería esta con el 40%, el costo se incrementaría mucho más que el mismo 40%. Bueno. Aló. 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 porque no me escucho, porque ellos no escuchan al que está haciendo la pregunta ¿le doy estos? ¿le doy estos? sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí hola hola, hola, hola hola, hola hola, hola, hola hola, hola hola Hola, che, che. Sí. Aló, ok. Listo, entonces retomamos. Ahora voy a hablarles de cada componente puntual de los que utilizamos para la implementación de la máquina. Como placa madre se utilizó una placa EVGA, una EX58 Classified 4-Way. Es una de las pocas placas que en este momento es capaz de hacer 4 slides y darle 16X a cada puerto. No es la única, pero nos pareció conveniente y es bastante buena. Utilizamos memorias de 2000 MHz cada pastilla, en triplicanal. Es un solo triplicanal, así tenga los 6 bancos. Vamos a lograr 6000 MHz de ancho de banda al procesador. Eso es una velocidad bastante alta. Pues el 980X Extreme. El 980X por ser el más veloz, por ser 12 núcleos, y sobre todo porque la característica Extreme le da la opción de tener los multiplicadores desbloqueados. Entonces para hacer overclock es una herramienta supremamente poderosa. Tenemos las tarjetas de video 480 GTX. Teníamos un dilema entre NVIDIA y ATI y tal vez nos fuimos a NVIDIA no por más velocidad, sino por la característica puntual de 3D. Entonces la idea es que esta máquina va a estar haciendo demostración de SoundRound Gaming 3D. Entonces, paralelo a la tecnología Infinity de ATI, NVIDIA tiene el SoundRound. No es tan amplia la compatibilidad como en Infinity, pero podemos hacer la exhibición en 3D, que es tal vez lo más poderoso que podemos llegar a hacer en este momento. Y algo que pueda llegar a exigir la máquina, porque no hay un juego que pueda consumir el 100% de la capacidad de rendimiento de este computador. Tenemos discos de estado sólido. Más porque los discos son en este momento los cuellos de botella del computador. Tú puedes tener uno de 80, puedes tener memorias de 2000, puedes tener un Quad Sly o un Crossfire de 4, pero si haces la implementación en la base de discos de SATA 2 normales, ese va a ser el cuello de botella. No tiene los tiempos de respuesta suficientes. En paralelo, datos más o menos puntuales, un disco SATA 2 me da, no por el ancho de banda, porque estos discos SSD me dan más o menos 160 MB de escritura de ancho de banda, mientras que un SATA 2 me da 110. Entonces la diferencia no es muy grande. Pero en los tiempos de respuesta, mientras que un SATA 2 me da 13 milisegundos en promedio, un disco SSD me da 0,11 milisegundos. Incluso más rápido y más eficiente que poner discos SCOSI. Adicionalmente utilizamos la configuración RAID. RAID tiene contras y ventajas. La configuración RAID en los discos de estado sólido nos da una suma en ancho de banda en tasa de transferencia, lo cual en un tipo de red de estas es bastante amplio, bastante poderoso, pero tiene una desventaja, y es que perdemos la tecnología TRIN de los discos de estado sólido. La tecnología TRIN de los discos de estado sólido es la que se encarga de mantener la capacidad de los discos. Los discos de estado sólido con el tiempo van perdiendo esos tiempos de respuesta. Entonces ya los nuevos desarrollaron una tecnología que se llama TRIN, que es compatible nativamente con Windows 7, si tienen Windows Vista, si tienen Windows XP, tienen que implementar un software que mantenga ese TRIN, que se encargue de controlar cuando tú borras información del disco, que realmente la borre del disco, no simplemente que limpie la tabla de archivos. Entonces, si no se hace eso constantemente, si no se tiene un Windows 7, o si no se tienen esos parches de actualización en XP y en Vista, el disco pierde rendimiento. Y al cabo de unos meses, o después de que el disco se llenó de alguna manera, así ustedes borran información, él deja la información en los sectores, después de que el disco se llene completamente, pierde el rendimiento. Ya no tiene los tiempos de respuesta originales. El TRIN se encarga de restaurar esos tiempos de respuesta, pero en RAID no hay TRIN. Entonces, por ahora, por exhibición, y tal vez en implementaciones que no tengan mucho tiempo de duración, se puede utilizar RAID sin ningún inconveniente. Pero se recomienda que tal vez se desarme de vez en cuando, se reinstale, se formatea bajo nivel los discos, porque pierden rendimientos. Manejamos dos fuentes de 1200. Más que todo por independizar y por darle suficiente poder de hasta dónde puede llegar el computador. El computador en este momento está con un overclock estándar. Originalmente es un procesador de 3.3 gigas y en este momento está en 4.2 gigahertz, pero no es el tope. En este momento no consume más de 1000 watts. Las tarjetas son nativas de 700 megahertz, pueden llegar a 920, pero tampoco es el tope. Entonces, la idea de poner los 1200 watts, las dos fuentes independientes, era tener capacidad de crecimiento. Si más adelante, durante el mismo campus, aquí en la arena, se van a hacer pruebas, se espera llegar al procesador a 5, 5.2, se va a necesitar mucha capacidad, mucha energía, va a consumir mucho más. Y ahí vamos a necesitar las 1200, las dos fuentes de 1200. Para alguien que quiera la implementación así, para alguien que quiera implementar una máquina y quedarse ya con ella con un cover clock estándar, podrían manejarse fácilmente una fuente de 1600 o dos fuentes de 850 de buena capacidad de amperaje. Estas fuentes tienen 6 rieles de 12 voltios, entonces divide los rieles para poder distribuir la carga, no es un riel muy poderoso para que yo pueda alimentar una pieza poderosa, sino varios rieles que me permiten alimentar toda la máquina. Cada riel me da más o menos 38 amperios. Entonces es bastante, bastante grande. Por lo mismo que vamos a hacer, Surround Gaming 3D, son necesarios monitores certificados por NVIDIA y por NVIDIA Ambition. En esta ocasión vamos a utilizar monitores de 120 MHz, los Fusion de NVIDIA de 22 pulgadas, que en promedio nos dan 1680 por 1050 cada uno. Y les comento a fondo la refrigeración líquida que tenemos. Decidimos independizar, manejamos dos sistemas de refrigeración en paralelo, no es uno solo. El que vemos claramente en color azul es un sistema que se encarga de refrigerar el procesador y la primera tarjeta. La primera tarjeta es tal vez la que tiene más carga en este momento y la que durante todo el proceso es la que genera más carga. Se independizan para lograr un sistema de enfriamiento muy estable en carga y en overclock logramos que el procesador no supere los 50 grados. En un overclock de aproximadamente 5,6, de 4.6 a 4.8 gigas, no supera 50 grados. Las tarjetas con un overclock de 700 a 920 MHz no superan los 60 grados y se estabiliza. Gracias a que los radiadores son bastante eficientes. Entonces tenemos unos radiadores Swiftec de 4 ventiladores. Cada radiador capaz de disipar entre 600 y 700 watts. Obviamente dependiendo de los sistemas de ventilación que pongamos, del tipo de ventilador, del flujo, todo esto. Pero aproximadamente 600 a 700 watts cada uno. Lo que nos da en total 1.400 watts todo el sistema. El procesador puede llegar a generar una sobrecarga térmica, no sé, 400 watts llegando a su tope y la tarjeta de video más o menos 300 watts llegando a su tope. Entonces tiene estabilidad. Él se va a calentar. Un sistema de disipación por agua no enfría, simplemente disipa. Se encarga de transferir la temperatura al ambiente. Entonces no vas a lograr una temperatura menor a la que está el aire circundante. Pero nos mantiene una delta muy alta. Entonces de un comienzo a 20, 24 grados que tienen que estar las piezas por la temperatura ambiente, va a subir a 40, 60. Y así suba el overclock, suba el overclock, suba el overclock. Si no supera los 700 watts que es capaz de disipar el procesador, no va a superar 60 grados centígrados. Entonces es muy estable por ese lado. El sistema consta de cuatro piezas fundamentales. El sistema de reserva, utilizamos unos tanques de 400 mililitros con un reactivo que es etilenglicol que se encarga de conducir mucho mejor la temperatura, mucho mejor que el agua. Entonces se enfría más rápido cuando pasa por el radiador y se calienta más rápido cuando pasa por los bloques. Y además tiene un punto de evaporación mucho más alto. Entonces no se evapora tan fácil como en agua, no hay tanta pérdida. De hecho en este momento las evidencias de evaporación que tenemos es porque adicional a letilenglicol se rinde con agua desmineralizada. Entonces el agua desmineralizada nos permite rendir el sistema sin que haya afectación o hay óxido en ninguna de las partes. Y ese es el punto pequeño de evaporación que alcanzamos a ver. Pero la pérdida es muy pequeña. No, muy poco. Digamos que se aplicó aproximadamente medio litro de etilenglicol contra 250 mililitros de agua desmineralizada. Siempre que se pueda más porcentaje de etilenglicol mucho mejor. Pero de ahí para allá el mantenimiento puede ser en base a agua desmineralizada. Igual la inversión en refrigerante no es muy alta. Estamos hablando que un litro de etilenglicol puede llegar a costar 80 mil pesos. Lo que pasa es que comparado contra un litro de agua desmineralizada que cuesta 4 mil pues la proporción es bastante grande. Pero no hay pérdida. La pérdida es más que todo del agua desmineralizada y yo estaría haciendo un promedio de que estás haciendo recarga o estás aplicando 500 mililitros en el transcurso de un mes. Dos meses. No es más. O sea, es un sistema que realmente se puede dejar trabajando. Muy fácil de mantenimiento porque nunca vas a llegar a perder todo el sistema de reserva en menos de dos, tres meses. Ok. Los bloques que utilizamos para las tarjetas son bloques en cobre y en acrílico más que todo para la parte de exhibición. Si fuera para implementación se recomendaría mucho mejor bloques cobre-cobre no cobre-acrílico lo que aumentaría la disipación lo que mejoraría la conductividad hacia el líquido. Y en radiadores dependiendo de la carga que se le vaya a aplicar pues se recomiendan ventiladores de más o menos flujo. Si se va a utilizar en un sitio silencioso si te vas a utilizar en cargas muy altas si vas a hacer overclock de mucha carga también depende mucho de eso. Bueno. Un poco de la configuración. En este momento aunque las tarjetas de memoria son capaces de llegar a 2000 MHz no están a 2000 MHz gracias a que están ancladas al overclock que se le haga. Entonces pensamos más en este momento por estabilidad pensamos más en este momento que en los tiempos de respuesta inmediatos que vaya a dar la memoria. A medida que vayamos subiendo la velocidad del procesador la velocidad de la memoria sube anclada dependiendo del ratio que escojamos para las memorias. Y más o menos en una velocidad de procesador de 4.4 logramos memorias trabajando a 1800 MHz que también es bastante alto. Ok. Para la por limitantes un poco del fabricante de los chipsets de NVIDIA en este momento tenemos que escoger en tres configuraciones diferentes a la hora de hacer pruebas de carga. Si se quiere hacer juegos con todo el poder habilitamos cuatro tarjetas para que haga un quad slide pero salida a un solo monitor máximo dos porque no podemos distribuir esas imágenes sin que funcione sin problema. Si queremos hacer showroom gaming 3D debemos hacer three way slide entonces deshabilitar una de las tarjetas y habilitar un slide de las dos principales y la segunda que quede en reserva o habilitar un slide triple y conectar los tres monitores. Solo en esa ocasión podríamos utilizar showroom gaming que además solo funciona en tres monitores. No podemos hacer showroom 2 solamente en tres y no podemos hacer cuatro. Es una de las limitantes. y si queremos hacer tres monitores sin showroom o cuatro o seis o ocho hay que deshabilitar SDI pero vamos a reducir la carga o habría que distribuir la carga del SDI podemos utilizar dos SLIs independientes para manejar hasta cuatro monitores un SDI para las dos primeras y uno para las dos segundas y dos monitores en cada SDI esas son las limitantes técnicas en este momento del hardware. Con Infinity a nivel de de ATI si logramos incluso manejar hasta seis monitores de monitoreo extendido pero nada en tercera dimensión. Nada, nada, nada. Les cuento un poco de la empresa nuestra. Nosotros llevamos 13 años en el mercado tratando de mostrar máquinas de esta gama. Obviamente en este momento es una de las máquinas más poderosas y para no todo el mundo es la máquina más poderosa. Cada quien tiene sus requerimientos cada quien decide qué necesita qué le hace falta qué va a hacer cuáles son sus tareas. Entonces hoy tal vez una persona que haga juegos tal vez una persona que haga procesamiento CUDA tal vez una persona que haga procesamiento OpenCL va a aprovechar muchísimo la máquina y un jugador alcanzaría a aprovecharla con menos tarjetas con dos, tres dependiendo de las aplicaciones que está utilizando. Pero si se hace para una inversión más largo tiempo es una máquina que puede fácilmente trabajar tres años dándoles tiempos de respuesta muy altos y garantizando casi la compatibilidad de cualquier juego aquí a ese tiempo. Pero se puede montar una máquina especial para cada quien. Personas que hacen animación en 3D o renderizados muy poderosos seguramente no necesiten cuatro tarjetas de video sino no 12 sino 24 núcleos de capacidad de procesamiento o 48. todo eso es perfectamente variable en una máquina de estas. Entonces no es el mejor computador que haya sino una máquina tal cual para cada una de las tareas. no sé si alguien tiene alguna pregunta muy puntual o quiere saber algo específico con respecto a la máquina. Ok, bueno él me pregunta para los que no alcanzan a escuchar ¿cuál es el criterio de selección de marca en una máquina de estas? ¿Por qué una pieza de cierta marca y otra de otra? La verdad del rendimiento no estamos en este momento basados ni representados por nadie ni con la exigencia de que tiene que ser esto porque tiene que ser esto sino se hace un balance tiene que ser un balance precio-rendimiento tiene que ser un balance de la capacidad hasta donde puede llegar de expansión cada cliente pues tiene sus necesidades cada cliente evalúa que necesita más o menos evalúas aproximadamente cinco piezas en paralelo de cada una y se miran beneficios y calificas más o menos cual piezas coges sobre todo un punto de referencia nuestra bastante bastante importante sería la estabilidad entonces puedes decirme no es que hay unas memorias que llegan a 2.133 MHz sí son más veloces pero estas tienen en las pruebas o durante el tiempo han demostrado que son piezas mucho más estables entonces antes de montar una máquina así antes de hacer una implementación de este tipo evaluamos reviews evaluamos pruebas de carga evaluamos todas estas opciones para sacar un balance entonces no tiene tal vez no tiene la tarjeta de memoria más veloz en el mercado pero es la que mejor comportamiento muestra con respecto a las otras tal vez no tiene la placa madre más costosa del mercado pero es la que muestra el mismo rendimiento entonces entre una y la otra puede haber una diferencia de 200 dólares y una mejora en el rendimiento de 0.5% entonces no es algo justificable por ejemplo en los ventiladores tenemos dos tipos de ventiladores para los radiadores para el radiador principal hay unos ventiladores que generan un flujo de 45 CFM y para el radiador secundario tenemos unos ventiladores que generan un flujo de 79 CFM porque la carga es diferente el segundo radiador es el que soporta tres tarjetas de video que van a alcanzar a generar 650 700 watts de disipación térmica mientras que el otro va a tener que soportar máximo 500 entonces todo eso te da campo para jugar a la hora de hacer la implementación inicialmente estaba pensado utilizar tres sistemas de disipación líquida pero se vio excesivo en ese momento y definitivamente se puso a un lado no había necesidad el costo bueno más o menos oscila entre los 26 y los 28 millones implementado completo junto con los monitores y todo el sistema obviamente porque las piezas demás van sumando en este caso hay piezas que deben exhibirse hay piezas que deben mostrarse y hay piezas en donde igual todavía hay un campo en el juego que les decía precio-rendimiento puede haber una pieza que cueste 500 dólares menos y simplemente te haga perder un 5% y para algunos clientes o para algunos usuarios definitivamente no es significativo pero si es un usuario que está buscando el tope de línea tiene que hacerse de esa manera ¿alguien más? ¿sabes? 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 Ok, bueno para aquellos que no alcanzaron a escuchar la pregunta va más o menos dirigida hacia hasta dónde puedo llegar con un overclock qué tan confiable es el overclock y si realmente puedo hacer overclock a cualquier procesador entonces ¿puedo hacer overclock a cualquiera? sí puedo hacer overclock a cualquier procesador ¿de qué depende? o de qué depende más bien hasta dónde vaya a llegar depende de la placa madre depende de las memorias depende de la fuente de poder que tenga y depende del sistema de disipación que tenga entonces tú me decías tengo un ventilador y con ese ventilador bajé mucho la temperatura ok ya técnicamente ya profundidad tienes que evaluar las características del disipador entonces en aire los disipadores tienen un tope hasta ese tope el disipador es capaz de soportar lo que le estás generando de carga tú puedes empezar a overclock un procesador que originalmente es de 3 y subirlo a 3.2 3.4 dependiendo de la arquitectura dependiendo si es 40 nanómetros 32 nanómetros bueno dependiendo de la arquitectura del procesador va a generar más o menos temperatura si el procesador llega al tope de lo que da el disipador él puede seguir subiendo el procesador no tiene la limitante pero el ventilador no va a ser capaz de disipar lo suficiente entonces empieza a jugar cuántas celdas tiene mi disipador qué tan gruesos son los pipes qué tanto es capaz de aguantar no qué tanto enfríe porque en promedio todos los disipadores te van a bajar más o menos la misma temperatura lo importante es hasta dónde llega y qué tanto aguanta en esa temperatura entonces él va a subir va a subir fácilmente a 70 grados pero que se quede en 70 grados entonces que tú sigas haciendo pruebas y sigas alimentando y sigas subiendo el overclock y que él se quede eso es lo que hace un ventilador o un disipador mejor que otro y obviamente las características del procesador entonces si te hago un paralelo el core 7 de la misma familia el 920 que es de 8 núcleos más hyper trading tiene el multiplicador bloqueado entonces hasta ahí llegué con el multiplicador para hacer overclock tengo que empezar a subir el FSB y a la hora de subir el FSB se van a subir las memorias entonces voy a empezar a exigir las memorias y entre más suba el FSB más energía va a necesitar entonces voy a tener que meterle más voltaje y el procesador tiene su límite mientras que con un procesador extreme que tengo un multiplicador desbloqueado subo el multiplicador fácilmente llego a 4.4 y no exigí las memorias de ninguna manera depende mucho del procesador depende mucho de las características que tengas puede subir tu procesador puede sacarle el provecho yo de hecho lo recomiendo me parece que no hacerlo es tal vez perder la oportunidad de llegar más allá con lo que tengo que no optimizar la máquina que tengo es conformarme con lo que ya está ahí de pronto la inversión no es muy grande generalmente un buen disipador te soluciona el problema y tal vez lo importante desde el comienzo a la hora que hagas la implementación de la máquina es pensar hasta dónde quieres llegar que de pronto después no te veas corto porque la fuente de poder que pusiste no es capaz o porque la torre que pusiste no tiene una buena ventilación pero cualquier pieza es capaz de llegar más allá de donde lo llevo generalmente un 15 a 20% de ahí para allá ya requiere unos conocimientos más profundos y definitivamente si vas a trabajar en stock pues nunca llegar a un 60% porque ya ya es una exigencia muy grande ¿verdad? la vida útil del procesador no se afecta en proporción a que no tengas que aplicar demasiado voltaje tal vez ese es el dato más simple la característica que más desgaste genera en el procesador es aplicarle un voltaje de más al que él viene diseñado si en el proceso que estás haciendo de overclock mantienes una inestabilidad o subiendo el FSB no necesitas aplicar más de 0.1 o 0.2 voltios a lo que viene estándar el overclock no va a afectar la vida útil del procesador pero si lo llevas al límite de alguna manera va a empezar a sufrir por ese sobrevoltaje y el problema no es tanto que se reduzca la vida útil sino que lo puedes llegar a dañar en el proceso entonces la vida útil se recorta en el día que metiste mal un setting y hasta ahí llegó el procesador no es que mi procesador iba a durar 5 años y como le dice overclock ahora me dura solo 3 no, eso no va a pasar ok las pérdidas en el sistema de disipación son más que todo en la parte de la reserva depende mucho de a qué temperatura está el sistema entonces obviamente depende mucho de cómo está el overclock de cómo está implementado el sistema de que todo tenga un cierre perfecto de que el radiador no tenga ninguna fuga no solo líquida sino que no tenga una fuga térmica que no se esté sobrecalentando de más y yo creo que no estás perdiendo más de un 5% en el transcurso de 15 días 20 días dependiendo obviamente de las condiciones mucho tiene que ver las condiciones medioambientales si estás en un sitio caliente la temperatura va a estar mucho más alta pero si estás en un sitio muy fresco que llegue a la evaporación es menos riesgoso ahora también depende de qué tanto vayas a rendir el sistema con el agua desmineralizada porque lo que más evapora es el agua desmineralizada el etilenglicol tiene un punto más alto si lo dejas solo a punta de refrigerante va a durar mucho más no te escuché ok para poder utilizar 3D ellos simplemente solicitan tres cosas tarjeta certificada monitor certificado las gafas y un juego certificado para el sistema y depende de esa implementación qué tanto te vaya a consumir entonces si vas a trabajar en un monitor de alta definición pues ya tiene unas características mismas si además vas a hacer show round en tres monitores de alta definición pues las características son supremamente más altas y adicionalmente él tiene que generar el 3D entonces es un proceso incluso más pesado que el que tendría que hacer infinity al hacer la extensión de los monitores porque él tiene que hacer la extensión más el cálculo del 3D tiene que sincronizar pantallas tiene que hacer toda la carga yo diría que con un SLI de dos tarjetas arrancando con 260 GTX puedes hacer show round a dos monitores obviamente depende del juego depende del nivel de detalle que vayas a utilizar es bastante variable pero dos 260 hacen la tarea sin problema yo tengo una duda respecto al RAIS ¿no se tiene esta RAIS ¿cierto? sí sabemos que los RAIS anteriormente el problema es si hay ganancia si hay que no se hagan el problema pues el problema es los datos que se hagan el SS pasa lo mismo la pregunta va enfocada a si la seguridad en RAID con los discos SD con los discos SATA2 es igual a lo que pasaba antes si perdías un RAID se perdía la información sí si se pierde uno de los discos si de alguna manera se engañan los discos de hecho se pierde la información y es tal vez menos probable recuperar información de un disco de estado sólido que de un disco normal un disco normal un disco SATA2 un disco de revoluciones puede perder la tarjeta lógica por un sobrevoltaje y mantener la información en los discos si un disco de SS tiene un sobrevoltaje se quemó el disco y está no hay forma de recuperar la data de pronto procesos muy complejos avanzados la estabilidad sigue siendo la misma tanto se pierde un RAID en discos normales como se pierde en discos de SSD para el sistema es transparente simplemente para él es un disco más rápido pero lo maneja de la misma manera ¿alguna pregunta más? ¿alguien más desea saber algo? bueno entonces los invito a que sigan probando la máquina vamos a dejarla configurada para 3D para que la gente pueda tener la experiencia un segundo ok nosotros tenemos un sitio web comedor.com ahí encuentran toda nuestra información en unos días vamos a tener publicada toda la manufactura de la máquina un review completo de cómo se diseñó de todas las partes que se escogieron fotos de todos los componentes antes de ser implementados y el proceso de elaboración ahí pueden encontrar este proceso o foro opinar sobre la máquina lo que deseen y obviamente conseguir cualquier tipo de producto que necesiten entonces la invitación abierta a que la prueben va a estar disponible toda la semana del área de la arena y listo para configurar en 3D ya a partir de esta misma tarde listo gracias